Un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo. La supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre. Nada más, te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta, sí, 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 ya recibí tu carta. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para ver a su hijo.